Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, esta vez os traigo el report del equipo que quedó segundo del mundial el equipo del australiano Sam Pandelis, si no habéis visto la final de Masters, encontraréis un enlace en la descripción para que lo podáis ver, porque son unos combates que valen mucho la pena vamos a ver el equipo, no hay la Evespread, porque no está publicada, no han hecho un report pero sí que podemos saber tanto el equipo que usaban como los Evespread, lo único que falta es la Evespread empezamos por Ninetales, el cual vemos que es un set bastante peculiar respecto a lo que se suele usar en VGC vemos que sustituye esta banda Focus por Lightclay, vimos de hecho en la final que spameó mucho a Aurora Bale así que la intención de este Ninetales es usarlo más de support y de hecho lo deja bien claro los ataques que tiene, no tiene Ventisca, no tiene Liofilización y sustituye estos ataques por ataques de support totalmente el único ataque que tiene, Easy Wind, en lo que está buscando es un Speed Control Disable, ya sabéis, si está contra un Pokémon Specs o para que no tiran protecciones Disable es su movimiento, Aurora Bale para poner las pantallas y Roar, que es un movimiento que funciona más bien de lo que parece ciertamente tienes prioridad menos 6, pero Roar funciona muy bien para quitarse de en medio por ejemplo un Snorlax que se ha bufado con Tambor o un Garchomp que se ha bufado con Danza Espada para tirarlos en el mismo turno en que lo van a hacer, tirárselo y que hayan gastado ese turno y además pues tener ventaja del Pokémon que, o una posible ventaja del Pokémon que salga en lo que hace la habilidad es No Cloak para activar el granizo, pero no hay más secreto y luego, obviamente es No Cloak para el Aurora Bale, si no pues difícil y luego de naturaleza, Timid, ¿vale? seguramente lo llevaría en PS, no lo sabemos porque sería una tontería que llevase ataque especial para hacer Easy Wind pero bueno, la máxima velocidad posible para meter el Aurora Bale lo más rápido posible realmente, como está enfocado en el support, no necesita la Sash ciertamente aún así no aguanta mucho pero como la intención de Nintels es abusar del Aurora Bale Light Clay te lo permite alargándolo 3 turnos más y esto en VGC, 3 turnos, ya sabéis que es mucho luego como segundo Pokémon tenemos un Arcanine desde luego la valla como siempre ya sea, es que realmente tenéis todo un abanico de vallas que funcionan igual, en este caso es Mago Berry y como sabéis es el Intimidator por excelencia de VGC 2017 el Pokémon más jugado en VGC 2017 y es que además, no solamente es muy bueno sino que tiene un amplio abanico de ataques que se pueden jugar en esta ocasión veremos una versión con Bull 12 el cual ya se había estado viendo un poco en los últimos meses sobre todo en la internacional vimos que combinaban Arcanine con Metagross tirar Bull 12 y luego tirar en Metagross que no se baja la velocidad por ese cuerpo puro y se activa el seguro de debilidad en esta ocasión no lo lleva por eso vemos que no lleva a Metagross de hecho no lleva ningún Pokémon con seguro de debilidad ¿por qué insiste tanto en llevar Speed Control? vemos que tiene Easy Wind con Ninetales vemos que tiene Bull 12 con Arcanine ¿vale? ¿por qué lleva Pokémon que necesitan ser más rápidos? ¿por qué? os lo enseño a grosso modo y luego volvemos con Arcanine llega Garchomp a Damant ¿vale? llega Tapu Lele, Modest y lleva a Churky Tree que aunque sea Timid tiene una base Speed muy baja ¿vale? por eso insiste tanto en el Speed Control y de hecho tiene a Mandibus con Tailwind ¿por qué? porque prefiere ser más agresivo menos rápido asegurarse la partida con el Speed Control y pegar más gracias a esa naturaleza positiva en ataque un ataque especial ¿vale? ciertamente esto conlleva un riesgo si no llegas a meter el Speed Control estás en desventaja aunque pegues más pero tiene una parte buena y es que si lo llegas a meter pegas más bueno, justamente eso ¿no? entonces Flare Bleach y Bull 12 Helping Hand para que el compañero pegue más y Protect vemos que esta versión no lleva velocidad extrema que es un movimiento bastante, bastante utilizado pero bueno él decide prescindir de ello vemos que lleva naturaleza Adamant no sé si será Fulips Fulips en ataque seguramente no creo que llevará seguramente algunos EPS para hacer algún kill específico pero realmente no lo podemos saber ¿vale? y bueno vemos que insiste en el Speed Control luego tiene Garchomp Garchomp que no se distingue mucho del habitual Grundinium Z o sea que está el Z de tierra Terremoto Rock Slide Swords Dance Protect decide meter Swords Dance por encima de Pulla Nociva por encima de Colmillo Igneo que es lo que se suele los dos movimientos con los que a veces se suele jugar de ese tercer slot Protect obviamente siempre pero bueno el Swords Dance el tercer slot ese suele ser dependiendo de de qué equipo estás usando ¿no? y bueno vemos que sí que lleva algo peculiar y es que lo lleva Adamant ¿vale? Adamant lo lleva firme aumenta el ataque baja el ataque especial sabemos que tiene speed control obviamente cuando nos estamos enfrentando al rival tú no sabes la naturaleza que él tiene pero él lo tiene muy calculado ya sabe que tiene que jugar en torno a eso de hecho me parece que jugó Ninetales en los tres combates justamente porque el speed control era muy bien y de hecho no solamente Ninetales a Mandibut también lo jugó para usar el Tile Wind y que luego Garchomp Tapulele y Churky Trickerson realmente los sweepers de este equipo pueden hacer bien su trabajo ¿no? luego tenemos bueno el Swords Dance para pues pegar aún más con ese Earthquake o Rock Slide dependiendo de la situación pero vamos que no realmente es muy estándar aparte de la naturaleza que no es muy habitual verla Adamant luego Mandibut Mandibut con semilla psíquica ¿por qué con semilla psíquica y no una valla? porque realmente no la necesita la valla porque está jugando con respiro entonces ya tiene cubierta esa parte de bustearse entonces de curarse entonces si ya tiene un movimiento que va a curarse no necesita solamente no necesita la valla o sea puede usar la semilla psíquica que además la combina con Tapulele y así resistir más y y que sea y que tarde más en necesitar ese respiro que sí que más adelante quizás lo necesite pero así aguanta más a la larga que si Var vaya y respira en el mismo set que sería quizás una redundancia overquad de habilidad la mejor que pueda tener Mandibut luego Fall Play como siempre no necesitas ataque coges la ataque base del del rival así que pues incluso es calma así que pues puedes meterle la naturaleza negativa que vas a pegar con el ataque del rival y vas a pegar mucho ¿no? Taunt el gran Taunt ¿no? para evitar Trick Rooms evitar bufos como Snorlax realmente creo que es muy necesario llevar algo contra Snorlax y él lo llevaba ¿por qué? porque Snorlax estaba muy fuerte y yo creo que todos los equipos del mundial llevaban algo contra Snorlax o llevan Snorlax y algo contra Snorlax o si no llevan Snorlax algo contra Snorlax porque en el internacional ya se vio que estaba muy fuerte pero muy fuerte y ese Taunt seguramente el 70% de la utilidad que debía tener debía ser para Snorlax y el Belly Drum Curse o el reciclaje de ese Snorlax ¿no? Tile Wind como sabéis Speed Control muy necesario en este equipo y este Tile Wind nos lo acaba de confirmar y respiro para resistir aún más este Bandibus es a los support lleva un par de Pokémon full support Arcane que también lo lleva como Spin Control aunque lo lleva con intimidación bueno no se juega de otra forma Arcane con intimidación para que aguante más y luego veremos ya bueno hemos visto a Garchomp que bueno además combina bien con Bandibus porque puede hacer terremoto perfectamente y él vuela aunque es el único que le evita así que pues bueno puede estirar protect terremoto ¿no? obviamente eso es algo que ya sea no es nada nuevo ¿no? y luego Tapu bueno la naturaleza de 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 calm ¿vale? para abusar aún más de ese psychic seed como sabéis está por ahí Tapu Koko que es el Pokémon que más le jodiría por excelencia de Typing Death and Glim es súper efectivo Rayo es súper efectivo Ball Switch es súper efectivo entonces con esa semilla psíquica más la defensa especial al máximo y seguramente llevará o algo de velocidad o de PS aunque bueno siendo así yo creo que abogo más con por PS pero bueno podría ser ¿vale? algunos EPS en velocidad para superar algunas cosas ¿no? entonces pues lleva full defensa especial seguramente o mucha defensa especial además con la semilla psíquica para aguantar justamente eso ¿no? luego Tapu LL una versión un tanto rara la de Wikiberry bueno Wikiberry ya sabéis bueno etcétera ¿no? de momento siempre os lo he dicho desde que están muy fuertes las vallas llevamos una valla y llevamos dos vallas de momento Wikiberry esta es la versión de Calm Mind una versión que yo ya intenté hacer hace tiempo pero desde luego es mucho mejor con Wikiberry aunque sea modeste este Tapu LL llevará EPS algunos EPS defensivos porque realmente si estás jugando al Speed Control puedes invertir más EPS al Bulk para aguantar más y más con la valla porque encima serás más Bulk y aguantarás más y encima te curarás más y en ser modeste pues también vas a pegar más y la velocidad ya la tienes gracias a ese Easy Wind de Ninetales Terra Temblor de Arcanine perdón o ese Tail Wind de Mandiwood véase la situación que sea pertinente ¿no? y hay una versión en Calm Mind así aún es más Bulk en Defensa Especial y bueno los dos movimientos por excelencia Moon Blast en lugar de llevar Psíquico decide llevar Seashock decide que hay muchos defensivos especiales cosa que es verdad Arcanine se está jugando defensivo especial entonces ese Seashock pierde potencia pero realmente aunque pierda potencia de base la gana si lleva defensa especial no le van a pegar tanto entonces a la larga está ganando potencia ¿vale? entonces pues él consideró que Seashock era mejor como tal como estaba actualmente el metagame sobre todo enfocado a Arcanine que es que se estaba jugando defensivo especial o físico con defensa especial ¿vale? básicamente las versiones más defensivas se jugan con defensa especial el de Arcanine ¿no? y bueno la versión de Calm Mind y luego Churky Tree que es la madre mía la revolución que vimos en el en el en la final del mundo vemos vimos como Churky Tree en el primer combate destruyó a su rival pero totalmente y eso que llevaba Maru Bacalola el rival del ¿cómo se llamaba? de de San Pandelis ¿vale? jugador australiano y bueno vemos que también ya una valla y a Papa Berry tiene tres vallas tres están muy fuertes básicamente y a Papa Berry si te deja es que depende de cómo te puede dar una media vida extra ¿sabes? ciertamente que si te matan directamente no la llegas a sacar pero ya se está este hombre seguramente llevaría full speed porque Churky Tree lo necesita pero aparte de eso realmente no necesita tanto ataque especial de hecho esto es al nivel 100 pero podéis ver que al nivel 100 sin ningún lleva 382 puntos de ataque especial o sea realmente no necesita mucho ataque especial además lleva Tile Glow pero seguramente quizás llevaría algo quizás pero bueno seguramente habrá invertido más en Bulk sabiendo otra vez como remarco el Speed Control lo remarco mucho pero es que es la base de su equipo y con un simple vistazo se ve que apuesta más al Bulk y a ganar esa velocidad que ha perdido para invertir en el Bulk gracias al Speed Control ¿no? por eso lleva ya Papa Berry aunque si lo matan de un golpe pues poco o lo matan de mitad y mitad pues no se logra activar pero eso llevar más Bulk no solamente te permite resistir más sino que al resistir más va a permitir que se activen las vallas porque claro si no llevas Bulk pues a lo mejor te matan rápido y no se actían las vallas y te dé una media vida extra que es lo que se busca con esa ya Papa Berry Thunderbolt Dothin Glimmy Protect no es una versión Scarf como algunas versiones de Churky Trick que habíamos visto sobre todo en Early Meta que si jugaban con Air Balloon o el Choice Scarf este no este iba ya Papa Berry y ya se abusa de las vallas estas se abusan a más no poder realmente creo que tiene que haber algún nerf de algún tipo pero bueno eso ya sería otro vídeo y bueno lleva Tile Glow que como sabéis aumenta 3 niveles al ataque especial con la base que tiene 173 de ataque especial que debe ser de las bases especiales más altas del juego me parece que no es la más alta pero está ahí ahí está en el top si no es el primero será el segundo o el tercero pues imaginad a más a más 3 que realmente lo vimos y vimos que él jugaba con Tile Glow y lo llegaba a jugar me parece que lo jugó en los 3 combates el Tile Glow aunque no en todos le sacó provecho y una vez pues mate a uno también pues se va de efecto bola de nieve se va aumentando más ataque especial que le permite matar poco más rápido pero bueno problema le fastidia mucho el maro aún así si lograba matar a Marowak antes de sacar a Churky Tree pues era venta y podía hacerlo con Garchon vale y bueno nada con Churky Tree sí que lo lleva Timid porque necesita esa velocidad vale o sea realmente Garchon tiene una base de velocidad muy alta tiene 102 así que no llevarlo full speed no pierde tanto Tapu Lele tiene 95 que tampoco está mal pero Churky Tree es 83 y eso sí que es un poco mal entonces realmente ahí sí que el Timid creo que es muy interesante y seguramente habrá hecho sus cálculos de velocidad para que llegue a superar en Easy Wind o en Tile Wind ciertas cosas ¿no? así que nada más espero que os haya gustado este report en breve tendréis también el report del campeón del mundo sé que lo estáis esperando así que no os preocupéis porque tendréis ambos si no habéis visto la final del mundo os la dejaré en la descripción son combatazos que no os podéis perder y no os preocupéis porque ahora en breve tendréis el vídeo el report del campeón del mundo así que nada más espero que os haya gustado este vídeo nos vemos en el siguiente vídeo suscribíos comentad dadle un like nos vemos en el siguiente podéis seguirme en Twitter lunexx99 encontréis acá abajo en la descripción y nos vemos en el siguiente vídeo adiós chau